La Procuraduría General de la Nación hace un llamado a los alcaldes y autoridades territoriales a no promover ni autorizar actividades que impliquen aglomeraciones durante este puente festivo y a reforzar las medidas ante el aumento considerable de casos de contagios y muertes por COVID-19. El Ministerio Público recordó a los mandatarios territoriales que aunque se deben tomar medidas para la reactivación progresiva de las actividades económicas, estas deben ser consecuentes y coherentes con el momento epidemiológico que se registra en cada territorio en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los ciudadanos. En este sentido, la Procuraduría pide a las autoridades territoriales dar cumplimiento a los protocolos para mitigar el contagio de COVID-19 y exhorta a la ciudadanía a reforzar sus medidas de autocuidado.